Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, precisamente creo que con este video que vimos entendemos por qué necesitamos quizás aprender de qué manera las escuelas pueden integrar, pero de verdad, el aprendizaje para todos, para los Lucas también. Ay, ¿se nos cortó? ¿Estás ahí con nosotros? Sí, perdón, se me trabó. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahí volví. Sí, acá estoy. No, decíamos que qué importante es conocer, porque eso nos va a permitir que tengamos las herramientas que necesitamos para que todos puedan aprender. Sí, algo que yo digo todo el tiempo es que lo más importante en cualquier tipo de relación, sea entre compañeros, entre profesor, docente, alumno, o cualquier tipo de relación es la comunicación, y siento que conocernos genera un cambio en cómo yo te entiendo y cómo vos me entendés a mí. Lucas, y contanos de tu historia. Por esta condición particular tuya, que no es tan aislada, que es bastante común, ¿sufriste mucho como alumno? Sufrí muchísimo como alumno, y por eso estoy haciendo tanto ruido en redes, porque me parece algo que no debería seguir pasando. Yo me enteré que tenía dislexia por una profesora que en una ronda de lectura, yo leo, leo mal, porque tenía ocho años, y dislexia, o sea, leía peor que lo que leo ahora, y leo bastante mal. Me saca del aula porque se estaban todos riendo de los errores que yo cometía, y me dice, yo sé que vos tenés un retraso mental, que tenés una enfermedad. Y yo no tenía idea que tenía nada hasta ese momento, porque mamá decidió no decírmelo para que yo no tenga una excusa a la mano para no hacer las cosas. Y me dice esto esta hermosa señora, y llego a casa llorando y le pregunto a mamá, mamá, ¿tengo una enfermedad? ¿qué me pasa? Y me dice, no, no tenés una enfermedad, tenés dislexia. Que no es ningún tipo de dificultad ni impedimento, es simplemente otra forma de interpretar la información. Bueno, ahí, en esa historia, hay muchas cosas. Vamos a ordenarla. Primero, hay una mamá, hay una familia que contiene, que ama, que apoya, que me parece que es como una pata fundamental de la historia. Pero hay algo que me parece más importante, que es que necesitamos también docentes preparados y capacitados. Digo, quizás ahí había mucha ignorancia también. Sí, mucha ignorancia de parte de ella, psicológicamente hablando, y de que el hecho de que a mi mamá le habían pedido, le había pedido al colegio que no me lo digan, para ella tratarlo conmigo en casa. Porque es mi mamá, ella tiene que decidirme, acompañarme, decidir cuando yo me entero. Más siendo chiquito, teniendo ocho años. Y el colegio, esta profesora en particular, no tuvo ni respeto por mi salud mental, ni por la decisión de mi madre. Lucas, ¿y en tu experiencia escolar posterior, siguieron las burlas, siguieron los docentes que no te acompañaban? Sí, sí, siguieron hasta que terminé el colegio, y es horrible, porque nadie se tomaba el tiempo de realmente entenderme. A ver, yo en lo que siguió de secundaria, más adelante, tuve aproximadamente 17 profesores desde primer año hasta sexto año. Y de los 17, lloré en todas las clases, y tres, sabían lo que era la dislexia, y dos, hacían cosas como para ayudarme, que las cosas eran, en vez de tomarme un examen escrito, tomarme un examen oral. Era lo único que yo le pedía al colegio, dejarme expresar así, con palabras habladas en vez de escritas, porque escribiéndose me mezclaba todo. Pero aún así los profesores se tomaban la molestia de decirme que era tonto y que no podía hacer nada bien. ¿Qué crees que falta para que esto no pase? ¿Para que ningún niño tenga que atravesar ese proceso que vos tuviste que atravesar y aprender de una manera tan dura? Siento que falta comunicación, amor y respeto. Tanto como nosotros tenemos que tenerlos por nuestros supuestos profesores, que son los que se suponen que saben absolutamente todo, como ellos con nosotros. Siento que ellos con nosotros, respeto, por lo general no hay. ¿Y cómo han recibido todo esto que vos estás haciendo en redes? Porque la verdad es hermoso lo que haces y le dedicas todo, le pones el alma a lo que haces. Sí, me gusta mucho lo que hago porque amo generar contenido de todo tipo, pero este me parece un contenido importante, así que sí, le pongo todo. Lucas. Lo recibieron bastante bien. Perdón, decime. No, no, sí, 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 ahí nomás. Los recibieron bastante bien y gracias a Dios encontré o armé un lugar seguro para esos nenes que están atravesando lo mismo que yo atravesé o para esas madres o tutores que los tienen que acompañar y que tampoco son escuchados, como lo ha sido mi mamá o como lo han sido ellos mismos. Así que siento que logré lo que yo hubiera querido tener cuando tenía esa edad. Qué bueno eso, Lucas, que estás contando. Y sobre todo, todo el ruido que estás haciendo, como vos decís, en las redes sociales, para charlar, porque son grandes disparadores hoy, un TikTok, un video en casa para charlar. Y creo que ahí empieza todo con esta cuestión del bullying. ¿Qué te gustaría que charlen, por ejemplo, los que fueron tus compañeros que en ese momento se burlaban de vos, oye en sus casas? ¿Qué mensaje de sus padres? Para que alguien se acerque a algún Lucas que tenga en su grado y pueda interiorizarse un poco más en qué le pasa, en saber, en conocer el otro. Bueno, esto es algo que hablamos mucho, porque mi hermano ahora está también cursando el comienzo de la secundaria y atraviesa situaciones similares. No recibe tanto maltrato de parte de los profesores, pero sí estamos empezando a investigar más en detalle lo que es el bullying, en lo pequeño, en los detalles, porque hay bullying de todo tipo, eso lo sabemos todos, y estamos tratando de ver cuáles son los síntomas principales que presenta un chico que sufre bullying y cómo se lo intenta comunicar a la familia. Porque cuando somos chiquitos no solemos decir lo que nos pasa y como nos sentimos tontos al sufrir bullying no queremos llegar a casa y decir, mamá, soy tonto porque sufro bullying. Entonces evitamos decir lo que nos pasa. Y estamos tratando de ver las microexpresiones que pueden llegar a decir los nenes sin decir que están pasando cosas así en el colegio. Y siento que lo que falta es comunicación familia-niño. ¿Se entiende? Como que el nene se sienta cómodo como para poder decir lo que le pasa en casa. Eso es algo que trabajamos mucho conmigo y con mi mamá y ahora con mi hermano, que no nos cuenta lo que le pasa, pero de a poco nos vamos encontrando las palabras para que nos vaya contando. Lucas, para cerrar, te dejamos el mensaje a vos, que les hables quizás a esos chicos que por cualquier situación están atravesando una situación compleja para que se animen a hablar. Y además invítalos, si querés, a tu canal de todas las redes sociales, porque es un espacio hermoso para poder compartir. Lo que yo les diría a los chicos que están atravesando esto ahora es que no hay nada malo en ustedes, no hay ningún limitante y no dejen que nadie jamás les diga hasta dónde son capaces de llegar porque posta te digo que podés hacer absolutamente todo lo que quieras. Y mis redes sociales son LucasSlevin con doble S en cualquier plataforma en la que me quieran buscar. Lucas, qué placer haberte conocido, qué movilizador que es tu testimonio y tu laburo. Gracias, nos mandamos un abrazo enorme.